muy buenas tardes amigos amigas que gusto acompañarles en esta cocina emergente esta cocina que está apareciendo en estos momentos donde nos toca estar en confinamientos cuidándonos y el espacio de la cocina es justamente ese espacio de cuidado amigos amigas bienvenidas buenas tardes espero que ya esté todo listo en la cocina lavado los platos todos colaborando guardando los platos las tazas las ollas no se olvide de lavar las ollas siempre es importante lavar las ollas no deje las ollas al final no las deje acumular para que esa cocina pueda ir caminando rápidamente como les decía no en este espacio bienvenidos todos y todas ahorita sus comentarios sus sugerencias pueden hacerlas a través de los comentarios mismo del facebook gracias por sintonizarnos y el día de hoy nos va a acompañar una gran amiga ella se llama andrea aleaga es nutricionista su labor es estratégica en realidad en este mundo de la nutrición y sobre todo en el mundo de la educación ella trabaja enseñando nutrición tanto a los médicos o sea a que los médicos cuando le dicen usted tiene que preparar este plato de tiene que dejar de comer estas cosas ella les enseña cómo puede ser eso también darle un toque de un sabor rico no pero también rico nutricionalmente y a los cocineros también lo que hace es enseñarles cómo hacerlo saludable cómo ponerlo como que no sea solamente visualmente bonito sino que también sea visualmente saludable y que los contenidos que podamos disfrutar en esos platos sean saludables así que con ella vamos a estar conversando justamente en esta cocina emergente de hoy 15 minutitos para conversar sobre estos temas muy buenas tardes andrea hola el y cómo estás buenas tardes muchas gracias por la invitación qué gusto tenerte aquí y entonces estábamos justamente para conversar este tema de en esta época de confinamiento en esta época de cuarentena cómo has resuelto la alimentación de tu familia en estos momentos que cambio ha cambiado todo pero ahorita en especial el tema de la alimentación en tu familia si sabes que es un momento bastante crítico diría yo no para la alimentación en este en como digo en este momento porque como bueno uno conoce las recomendaciones teóricas no las recomendaciones nutricionales que se imparte a la población pero cuando ya tenemos que ponerlas en práctica ahí es cuando muchas veces tenemos ciertos ciertas complicaciones no más ahora con todo el riesgo de contagio con el miedo que tenemos de salir entonces si ha sido un reto bastante fuerte tener que adaptarnos a la a la planificación que tenemos en cuanto a las compras al al racionamiento por así decirlo de las mismas y bueno pues como te digo ha sido un reto pero bueno vamos vamos ahí como con mi esposo con mis hijos adelante tratando de hacer énfasis en el consumo de alimentos saludables de productores locales tú y mar se hacen una gestión increíble poniéndonos en contacto con productores locales entonces siempre tratamos de recurrir a ellos para que nos ayuden con canastas agroecológicas y demás oye y en esta época cuál ha sido lo más o qué cosa ha sido la más difícil en este proceso de adaptarse o sea yo sé que todo es complicado que todo es como difícil pero qué ha sido como lo más difícil para ti en este momento creo que la planificación no porque uno continúa trabajando desde casa y te decía que tras cámaras te decía que muchas veces uno termina trabajando un poco más desde casa entonces adaptarnos a la planificación ha sido un poco complicado porque antes claro uno tenía la libertad de acceder a alimentos a cualquier momento entonces ahora con las pocas veces que tenemos para salir o para hacer los pedidos porque como te digo hay que tener bastante cuidado en este momento del contagio y demás entonces nos ha costado un poquito el planificar no el ser mucho más exactos mucho más precisos en nuestros procesos de compra y de consumo por ende oye y en este tema en el en el ejercicio de la planificación cómo podríamos planificar para que salga una bonita o sea para trabajar mejor cómo lo has ido desarrollando cómo ha sido logrando planificar para armar la cocina para armar los ingredientes de tu cocina muy buena pregunta primero entendiendo cuáles son los grupos de alimentos que deberíamos consumir cada día no entonces ya con mis chiquitos como me ven dando clases aquí todo el tiempo entonces ellos ya están todo el tiempo mani hay que comprar fruta vegetales carbohidratos fibra entonces ya todo el tiempo entonces ya identificando primero qué grupos de alimentos debemos consumir diariamente en base a eso generamos menú entonces de los menús sacamos las listas de compra no entonces este ejercicio que que para los chefs me imagino es sumamente fácil ya para nosotros ha sido un nuevo proceso de aprendizaje estar como te digo acondicionando ya al 100% todo el conocimiento teórico de la nutrición en sí ya la ejecución no entonces y más aún llevando a los niños a los más pequeños porque no siempre ellos reciben de buena manera las frutas o los vegetales entonces adecuando haciendo preparaciones mi esposo en este tiempo ha sacado sus dotes de chef como digo y sea ajá y se ha dado formas él para poder esconder en algunas preparaciones por ejemplo vegetales vegetales que a mis hijos no les gusta entonces él hace por ahí alguna preparación y les esconden no y hechos ni cuenta y cuál ha sido la preparación que te ha sorprendido a ti o a los chicos a mi esposo el bueno lo que nos ha sorprendido últimamente es el nuestro cambio bastante fuerte no de en cuanto a la alimentación yo no consumo muchas carnes por ejemplo realmente mi consumo de fuentes animales es bastante bajo pero mis hijos y mi esposo si consumen entonces en este tiempo que que hemos tenido que aprender a adaptar nuestra alimentación tanto lo que me ha sorprendido es tanto mis hijos como mi esposo que ahora ya reciben de mejor manera los vegetales nos encantan las frutas entonces en lugar de antes nos pedían pasteles postres y demás ahora nos piden yogur con fruta granola y cosas así es simpático saludamos a jimena de lourdes porras que se une a esta transmisión de la cocina emergente y recordarles a los amigos amigas que si tienen comentarios alguna experiencia que quiera compartir con todos con todas en este escenario de cuarentena en este escenario de confinamiento en el entorno a su cocina pues escríbanos en los comentarios puede participar también aquí en la en este programa de cocina emergente entonces la recomendación es comer frutas y verduras bastante sí pensándole desde ya el tema de la nutrición cómo cómo podemos potenciar ese comer frutas y verduras a ver primero el consumo de las frutas y verduras resulta importante porque a través de estas tú vas a conseguir primero un aporte importante de energía luego vas a encontrar todos los la mayor cantidad de micronutrientes se encuentran localizados en este grupo en estos grupos y bueno aparte también vas a tener un consumo adecuado de fibra entonces te hablo rápidamente cuáles son las recomendaciones se dice que deberíamos consumir diariamente 400 gramos de fruta entonces cómo cómo consumimos esto pues puede ser a través de una porción que puede ser como un referente visual tenemos por ejemplo la una pelota de tenis o el puño de tu mano a una fruta que entre cómodamente en tu mano ajá esa sería una porción de fruta o también si es que comes fruta picada sería una taza de fruta de fruta picada entonces y bueno esto que por el lado de las frutas ahora en el por el lado de los vegetales se dice que una porción de vegetal si es que lo vas a consumir crudo equivale a una taza en crudo y media taza en cocinado entre estas dos opciones la idea es consumir por lo menos como te decía 400 gramos y vendría a equivaler unas cinco porciones aproximadamente entonces la idea sería distribuirlas a lo largo del día por eso es que se habla tanto de la importancia del consumo de frutas y verduras porque aparte de de todos los beneficios si que no o sea porque muchas veces solo lo relacionamos con fuentes de vitaminas no pero también nos da energía y también nos da fibra y últimamente me han contactado porque comienzan ya a tener por ejemplo problemas de estreñimiento claro producto del aislamiento social estamos expuestos a inactividad física entonces se ve ya necesario el aumento del consumo de fibra de líquidos y bueno nada más oye o sea que en este cambio lo que está pasando es que nos movemos menos no es cierto y tal vez también estamos comiendo menos productos frescos y entonces nos da cómo es esa relación para entender qué es lo que pasa en nuestro cuerpo para entender qué es lo que nos está pasando que nos ponemos estreñidos que nos que nos afecta a la salud ya el estreñimiento antes de que nos asustemos el estreñimiento se dice que está presente cuando tú no puedes ir al baño por lo menos cada tres días ya hay personas que van al baño cada dos cada tres días pero siempre y cuando no exista dolor no exista sangrado no exista molestias no hay ningún problema el problema del estreñimiento es cuando supera los tres días si es que no es algo habitual y que es algo que está apareciendo en este momento ya nos está informando el cuerpo que por ahí tenemos que hacer un cambio alimentario no entonces aumentar el consumo de fibra pero este consumo tiene que ser paulatino no tampoco podemos hacerlo bruscamente porque en cambio ahí podríamos ocasionar lo contrario no en lugar de facilitar la evacuación podríamos complicar el estreñimiento qué es lo que pasa con nuestro cuerpo bueno pues puede ser también el resultado del estrés la inactividad física genera que las paredes abdominales nuestro abdomen obviamente no está en movimiento lo que no va a generar tampoco no va a ayudar al movimiento intestinal entonces ahí es cuando el tránsito intestinal el proceso de evacuación se dificulta y peor aún si es que pasamos sentados la mayor parte del día entonces ahí es cuando se complica y entonces ahí es donde viene la importancia de comer estas porciones de 400 gramos o un puñado de frutas o una taza de vegetales crudos cinco veces al día claro en cinco porciones que puedes distribuir por ejemplo una fruta media mañana una fruta media tarde puede ser también otra fruta en el desayuno y tus porciones una o dos porciones tanto el almuerzo como la merienda en cuanto a vegetales tratemos de no consumir únicamente la fruta para evitar el ingreso brusco de glucosa a la sangre nada más acompañemos con algo de fibra o algo de proteína es decir podríamos agregar un poco de yogur si es que puede ser yogur griego mejor o si es que podemos colocarle un poco de copos de avena hojuelas de avena o granola para poder retrasar un poco de ingreso de azúcar a la sangre y de esa manera también obtener todos los beneficios de la fibra de la fibra de la fruta ¿no? y entonces la fibra esta fibra de la fruta cuando ingresa al cuerpo ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que hace? ya hay dos tipos de fibra hay una fibra soluble y la otra que es insoluble entonces la una tiene la capacidad de interactuar con el agua la otra en cambio no interactúa con el agua la que interactúa con el agua tiene la capacidad de formar geles ya forma un gel lo que ayuda a dar como volumen a las heces fecales y la otra fibra en cambio va a estimular el movimiento intestinal y aparte estas dos van también a fermentarse en el intestino y esta fermentación permite el crecimiento y el desarrollo por así decirlo de las bacterias buenas del intestino entonces indirectamente también vamos a estar contribuyendo a el sistema inmunológico de nuestro cuerpo o sea esa es la relación directa con este tema que dicen que las frutas y las verduras te protegen si tienen aparte de todas las vitaminas y minerales que poseen directamente la fibra se ha visto relacionada con la protección de la microbiota intestinal que es decir las bacterias buenas que se encuentran en nuestro intestino y que se ha visto que tienen una relación bastante directa con el sistema inmunológico oye y entonces ya en la casa con tu familia con tus guaguas este ejercicio de darles más frutas más verduras cómo finalmente fue asumido ya en la práctica mismo porque esta es la teoría no pero ya después en el ejercicio mismo de estar ahí con los seres queridos ahora cada vez más cerca cómo lo cómo te fue cómo lo has ido resolviendo sabes que al principio un poco complicado no porque como tanto mi esposo como yo trabajábamos todo el tiempo llegábamos tarde a la casa y claro la persona que nos ayudaba ella por ahí ya conocía más o menos cuál era la estructura de alimentación de los pequeños entonces nosotros un poquito aislados de cómo era realmente la estructura de alimentación de lunes a viernes y precisamente al horario del almuerzo porque en la noche cambia completamente el patrón alimentario creo que te fuiste estás ahí André nos quedamos en justo lo más interesante de la conversación el patrón alimentario y entonces bueno amigos amigas mientras resolvemos el tema de cómo nos volvemos a conectar con André a contarles un breve resumen en el que ella nos cuenta efectivamente cómo las frutas y las verduras sirven para varias cosas en nuestra alimentación la primera tiene que ver con esto de que tienen fibra y la fibra ayuda a todo el proceso de digestión de nuestro organismo dijo que había fibra soluble y fibra no soluble y las dos en realidad colaboran para que el sistema digestivo de nuestro cuerpo funcione pero además al interior de nuestro cuerpo lo que sucede es que también esta fibra se va fermentando y esta fermentación lo que hace es que las bacterias que están adentro esas bacterias que son buenas para producir este proceso de estar bien de sentirnos sanos puedan cuidarnos y por eso existe también además de todas las vitaminas y minerales que las frutas y las verduras tienen esta fibra también fermentada provoca estos bichos buenos estos bichos que nos protegen y que nos hacen sentir bien en nuestro estómago y también por eso efectivamente la recomendación de comer fruta y verdura cinco veces al día 400 gramos que significa un puñado de frutas cinco veces al día y otro puñado de verduras también cinco veces al día verduras crudas por si acaso y ya estamos de nuevo con Andrea entonces nos quedamos en la parte más crucial de la situación que es cómo haces entiendo que antes dejabas a otra persona para que se haga cargo de este espacio de la alimentación pero ahora eso ha cambiado ¿cómo lo han enfrentado? Sí, como te digo de lunes a viernes claro, mis hijos ya tenían un comportamiento alimentario específico para la hora del almuerzo entonces sábado y domingo como que los mimas un poquito más los conscientes a través igual de la alimentación tratando de manejarnos en los conceptos de salud y demás pero casi siempre involucraba otro tipo de patrones de consumo Golosinas Golosinas entonces claro ahora con mi esposo nos damos cuenta de que ya teníamos que como que ver estrategias para que comiencen a consumir más frutas y verduras principalmente y por ahí carbohidratos complejos entonces ¿qué hicimos? pues hacerles parte del proceso de alimentación entonces es importante y nos hemos dado cuenta de que es importante de que ellos también se sientan parte del proceso de planificación o sea que ellos también se empoderen de su alimentación entonces ellos participan en la planificación participan ahora en el proceso de recepción de compras justo mi esposo vino hace un momento con las compras ahora la recepción de compras involucra un lavado especial y todo entonces mis hijos participan ahí luego en el almacenamiento como te digo ellos también discuten sobre el menú que quisieran y vamos negociando entonces ok el día de hoy o el día de mañana o la siguiente semana que es así como planificamos ¿qué quisieras? ¿lechuga o col morada? entonces col morada entonces vamos guiando las selecciones exacto entonces ¿qué fruta quisieras? ¿andía o plátano? plátano ok entonces vamos guiando las selecciones pero al final terminan consumiendo lo que tienen que lo que ya les das las selecciones oye bonito ¿no? en realidad y los chicos contentos de estar con ustedes en esa creo que sí creo creo espero espero que sí 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 siento que ahora es como que reciben de mejor manera por ejemplo las preparaciones que hace mi esposo que te digo incluye frutas y verduras en todo ahora entonces los reciben de mucho mejor lo reciben perdón de mucha mejor manera y están entre ellos ¿no? mira Juancho esto sabe por ahí nunca les gusta la vainita entonces pero mira Juancho aquí el papá le hizo súper rico y entonces entre ellos ya se convencen de seguir comiendo los vegetales qué bonito oye y volver a tomar en tus manos esa posibilidad de educar ¿no? de compartir esos momentos y de enseñar bonito oye felicitaciones qué bonito camino que han hecho en realidad felicitaciones sí gracias muchas gracias Mieli sí para ya ir cerrando ¿qué te parece si haces un mensaje final o una recomendación a todos los amigos amigas que estén sintonizando aquí esta cocina emergente ok mi mensaje sé que estamos atravesando un momento bastante duro para para todas las familias sin embargo tratemos de ver el lado positivo ¿no? entonces invitarles a que en este momento comencemos a construir en familia hábitos de alimentación saludable estilos de vida saludables involucremos a los niños en todos los procesos de empoderamiento alimentario también si es que tienen abuelitos en casa también sigan haciendo que los abuelitos sean parte también de nuestro consumo alimentario de nuestra planificación y demás porque a la final el alimento es algo que nos une entonces el alimento es un es un es un proceso de transmisión como digo de emociones de cariño de preocupación a través del alimento podemos decir te amo te quiero entonces aprovechémoslo y usemoslo sabiamente en este tiempo qué bonito mensaje oye y a propósito de que el alimento nos une yo quería hacerte también la invitación a ti y a todos los amigos amigas al día de mañana a partir de las cinco de la tarde se está planteando este maratón agroecológico en donde vamos a estar conversando justamente en torno a estos alimentos a estos alimentos particularmente especiales que son estos alimentos agroecológicos así que amigos amigas andre muchas gracias por participar gracias a ti miel y todos invitados mañana a este maratón agroecológico que va a estar saliendo por los canales del colectivo agroecológico pero también replicado por la campaña que rico es y por la minga por la pachamama así que esperamos mañana puedan seguirnos y podamos conversar sobre estos temas de la comida del alimento y sobre estos temas de por dónde podemos seguir emergiendo en estos momentos que estamos viviendo muchas gracias a ti miel y muchas gracias por la invitación siempre es un gusto compartir contigo estas conversaciones y bueno esperemos que sean más a menudo y próximamente en persona sí esperemos esperemos muchas gracias amigos amigos a todos y a todas nos vemos en la próxima cocina emergente y el sábado y mañana en el maratón agroecológico hasta pronto chao una musiquita no perdón muchas gracias